La economía mundial se dirige a aguas tormentosas, dijo el Fondo Monetario Internacional este martes, a rebajar sus proyecciones de crecimiento global para el próximo año y a vertir sobre una dura recesión mundial si los políticos manejan mal la lucha contra la inflación. Según el FMI, la economía mundial en 2023 se desacelerará a un 2,7% respecto al 3,2% del 2022. Sin embargo, al principio del año, las proyecciones eran más positivas, con cifras que no bajaban del 3,5% para este año y el próximo. La desaceleración de 2023 será generalizada y se espera que los países que presentan un tercio de la economía mundial se contraigan este año o el próximo. Las tres economías más grandes, Estados Unidos, China y la zona del euro, seguirán estancadas. En resumen, lo peor está por venir y para muchas personas, 2023 se sentirá como una recesión. Un tercio del planeta entraría en una recesión técnica, o sea, cuando una economía se contrae durante dos semestres consecutivos. Al mismo tiempo, la inflación, y esta es una buena noticia, se reducirá en 2023 a un 6,5%. El invierno de 2022 será un desafío, pero el invierno de 2023 probablemente será peor. También para América Latina el escenario es negativo, con una previsión revisada a la baja para el próximo año de 1,7% en comparación con el 3,5% del 2022. Sin embargo, varios países como Brasil ya adaptaron medidas de austeridad al principio de 2021 y esto ha protegido sus economías este año. Esta es una región que está expuesta a la evolución de los precios de los productos básicos, a la demanda externa y al endurecimiento de las condiciones financieras y muchos países dependen de las remesas y del turismo, así que es una imagen un poco heterogénea. Según el presidente del Banco Mundial, los pobres son los que sufrirán más el golpe en 2023. Aún así, el FMI advirtió que hacer muy poco para combatir la inflación haría que la lucha fuera más costosa más adelante. También dijo que los gobiernos deben evitar promulgar políticas fiscales que empeoren la inflación. Esta proyección pesimista se debe a un momento tenso para la economía mundial, ya que las persistentes interrupciones en la cadena de suministro y la guerra de Rusia en Ucrania han provocado un aumento de los precios de los alimentos y la energía durante el último año, lo que ha obligado a los bancos centrales a aumentar drásticamente las tasas de interés para enfriar sus economías. Desde el Fondo Monetario Internacional, aquí en Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.